Arriba, arriba Vamos a pasear, vamos, vamos, vamos Que linda la vida, asoma tu ventana Verás que el sol te llama, la gente está contenta Vamos a caminar, vamos a pasear, vamos El bosque, el campo, el arroyo que se va, se va, que se va Entre sus aguas quisiera yo poder llegar más allá Y encontrarme con el río a que, que me lleve hasta donde tú estás Y en el barco de ilusiones ir hacia el mar de la felicidad donde vivir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El bosque, el campo, el arroyo que se va, se va, se va, que se va Entre sus aguas quisiera yo poder llegar más allá Y encontrarme con el río a que me lleve hasta donde tú estás Y en el barco de ilusiones ir hacia el mar de la felicidad donde vivir Si te va, te voy, te lo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.